¿Qué le falta, don Justin? Falta un mes para el torneo, ¿qué necesita todavía en este equipo? Bueno, hay algunos que han tenido problemas de lesiones menores, entonces a esos los estamos trabajando. Sí, creo que es importante que se complementen los que están trabajando ahora en la delantera con tal vez un 9, que si ocupamos un centro delantero que estamos buscando. La posibilidad de que venga a hacer competencia acá, entonces por ahí el resto, ver qué se define tanto con Anastasios el griego y con el panameño, Roderick Miller, que estamos todavía en espera de una respuesta, creo que eso es lo que anda en el ambiente y así es donde lo vamos a hacer. ¿Qué tal ha visto el desempeño del griego? Bien, bien, es un tipo con mucha experiencia, muy agresivo, rápido, creo que nos puede hacer un muy buen balance. Entonces, estamos en estos momentos en espera de qué opciones hay por lo de las plazas de extranjeros también, ¿verdad? Entonces, estamos esperando la posibilidad de ver en esta próxima semana, mitad de la próxima semana, que ya se defina muchas cosas. El panameño, tengo entendido que había incluso acuerdos ya de partes antes de la Copa América, ¿verdad? Ahora después de la Copa América es otra historia porque obviamente es una vitrina para él y pareciera que tiene otras opciones. Bueno, pues es algo que ya entre los dirigentes se tiene que manejar, ya se escapa de mi radio de acción. Yo he conversado con el jugador y él está muy motivado para venir, pero obviamente hay una situación dirigencial y contractual que ya no me compete. Si se da en buena hora, creo que sería un jugador con un perfil sueldo que no tenemos y que me parece que a todas luces nos ayudaría muchísimo acá en lo que queremos. ¿Eso es lo que busca, ya sea con el griego, el panameño y un delantero? ¿Es básicamente lo que necesita? Por ahí estamos, por ahí estamos. Como siempre he dicho yo en estos casos, uno no descarta alguna situación que se pueda dar de algún otro jugador y dependiendo cómo avancen los muchachos.